El presidente del gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía han hablado. Pedro Sánchez y Susana Díaz se han telefoneado. Lo que debería ser una obviedad no lo es. Lo que no debería ser noticia lo es. Con todo bien que saludamos a este titular porque, como dijimos ya días atrás, Andalucía no está para bromas de mal gusto. La nula sintonía, el profundo problema de piel entre ambos dirigentes desde el fatídico Comité Federal y las cruentas primarias debe limitarse al ámbito personal. Y si me apuran, a la convivencia interna en el PSOE, si los militantes así lo toleran. Pero no a las relaciones entre el gobierno central y la Junta de Andalucía porque de esas relaciones dependen casi 9 millones de andaluces. Si hablar es siempre altamente recomendable. Parece que además se escucharon porque la presidenta ha declarado que el presidente le garantizó sensibilidad con las demandas andaluzas y que la reunión entre ambos dirigentes se celebrará pronto. Sensibilidad necesaria, por ejemplo, con la infrafinanciación, con las inversiones por debajo de nuestro peso poblacional, con la dependencia, con la salida a los mercados para no pagar los intereses de usura del FLA, con una PAC justa que no asfixia el campo andaluz y con tantas y tantas demandas olvidadas en el pasado reciente. Es nuestro análisis de portada en un día en el que miramos, como cada dos o tres semanas, a la creación cultural, artística o literaria. Nos visita un periodista, un hombre propio de la radio y de la televisión, con dos premios ondas, premio mejor presentador, micrófono de oro y antena de oro y discípulo, según confiesa, del gran Charlie, del añorado Carlos Llamas. Viene a presentarnos su novela La maldición de la casa grande, que transita entre la expresión, la opresión, perdón, de un magnate minero y el relato de una mujer excepcional. Ecuación que casi nos proyecta, salando de las distancias, a escenarios del presente. Empresarios sin escrúpulos y mujeres que se rebelan y quieren escribir el día a día de este país. Con Juan Ramón Lucas, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo. Ya lo dijo Machado, el acento andaluz.